hola amigos de money tips a ver les comento hoy nuestra ayudante se llama la olla express esta es una olla express muy viejita que no tiene ni pito pero sirve porque vamos a hacer una deliciosa lengua en salsa esto es un plato muy colombiano no a todo mundo le gusta la lengua pero pero de verdad que es muy delicioso y es fácil es una lengua que hay que lavar muy bien hay que lavarla rasparla pero tiene una gran ventaja que se cocina y se pela entonces de verdad que lo que le hagamos de más o sea no sobra y en realidad para que le dé un buen sabor estos son los ingredientes vamos a ponerle cebolla puerro vamos a ponerle cebolla roja vamos a ponerle cilantro tenemos aquí cúrcuma comino esto es un toque picoso un poquito de cayena pimienta cayena esto es pimienta y sal ajo pueden utilizar ajo en polvo o el ajo normal o sea ese es el toque ya si ustedes quieren voy a agregarle tomate estamos cortándolo así que si ustedes quieren pueden agregar lo que quieran crema de leche bueno en fin esta va a ser un poquito más más natural bueno yo la ve mi lengua les voy a mostrar de ella ya está cocinada lo que voy a hacer ahora es pelarla la dejé enfriar y eso lo que ustedes van a ver la dejé enfriar porque esta telita blanca es la que le vamos a quitar para precisamente igual hay que dejarla un poquito enfriar porque si no se van a quemar mire tiene yo la dejé cocinar tres horas para que sea fácil de de que de pelar de verdad que sale tan fácil pero yo pienso que es toda la cocción entonces aquí estamos no tienen que utilizar cuchillo ni nada y se cocina solamente en agua de pronto se quieren poner unas hojitas de laurel y tomillo como para darle un buen sabor mire ya quedó pelada mi lengua no es tan grande hay lenguas de todos los tamaños listo vamos a empezar a hacer nuestro corte ustedes más o menos mirar mirar el grosor un grosor pues normal ni muy muy ni tan tan dependiendo también las personas así mismo se compra la lengua aquí pues es para una familia de cuatro personas y van a comer pues unas buenas porciones entonces igual pues aquí se está reduciendo el tamaño pero como les digo la corta nada a su gusto todo es al gusto del cliente sí unos buenos bonitos tamaños aquí seguimos vamos a cortarla con mucho cuidado vamos a empezar a sofreír todos nuestros deliciosos ingredientes que le van a dar el toque especial a la a la lengua voy a ponerle una cucharada de aceite de coco qué mejor que el aceite de coco ustedes saben que ese o el aceite de aguacate para sofreír y recuerden que el aceite de olivas es solamente en crudo para las ensaladas nuestra cebolla puerro voy a ponérsela toda la cebolla puerra da un sabor pero deliciosísimo nuestra cebolla ya está sofriendo ahora vamos a ponerle un toque cebolla roja muy poca simplemente es esa mezcla tan rica de sabores tengo una sal de hierbas voy a ponérsela mmm que delicia huele riquísimo listo no quiero voy a bajar un poquito la yema vamos a ponerle el toquecito de cúrcuma a nuestro mundo le gusta cúrcuma pero miren la cúrcuma es un gran desinflamatorio vamos a poner la cúrcuma seguimos revolviendo ahora un poquitico de comino ay el comino que es tan delicioso vamos a ponerle un poquito de picante poquito solamente para que realce los sabores la pimienta mmm esta salsa va a quedar pero de rechúpete un poquito de ajo en polvo yo no le voy a poner más sal la sal de hierbas está bien había puesto sal del himalaya pero dije no no quiero este plato salado un toquecito de ajo y seguimos no hay mucho tampoco que sofreír ahora el delicioso tomate que va a hacer que nuestra salsa mmm voy a ponerle un toquecito más y yo no le puse ni agua ni ninguna otra salsa ni cremas no, no hagamos de nuestro alimento verdad algo que nos haga daño simplemente mire ay carambolas eso mire mmm para que conserve y ya se van a dar de cuenta no, eso queda rica de verdad que sí muy a la criolla muy muy criollita muy con sabores como naturales sin echarle nada así como el otro mundo ya esta la volteé y ahora sigue ahí en un fuego lento a bajita llama lo que voy a hacer es agregarle esto es mire que delicia mi perejil ahí se lo va a poner todo mmm es el que me da un toque muy bonito nuestro plato y ahí lo voy a dejar otros 5 milínicos un toque muy bonito ¡Gracias!